Entonces, voy a hablar un poquito de la aceptación universal. Sí, es un concepto que está muy conectado con ICANN, pero que involucra todos los diferentes componentes de la gobernanza de Internet. Sí, y voy a hacer una distinción que me parece muy importante, que es la cuestión de script versus lenguaje, que no hablamos mucho de esto, pero un script es una cosa muy específica, un lenguaje es otra cosa muy específica. Entonces, cuando los conjuntos de elementos base o símbolos definidos como A, E, I, son parte de un script, pero en el japonés, por ejemplo, es NA, NI, NU, y tiene una representación completamente diferente. Sí, y también tenemos el lenguaje, la situación en que utilizamos los scripts para comunicar alguna cosa específica, como hola, qué tal, sí, o el mismo en japonés, que es konichiwa, genki desu ka. Son todas maneras de comunicar, pero de manera muy distintas, sí, entonces un ejemplo es que el coreano es un idioma que usa el script Hangul, sí. Y cuando pensamos en esto, tenemos que pensar que la realidad de América es muy distinta de la realidad de otras partes del mundo, porque acá utilizamos fundamentalmente el ASCII, sí, pero tenemos un mapa acá con todos los IDN asociados a nombres de países, sí, los CCTODs. Entonces, son 62 aprobados, como pueden ver, es un montón de diferentes scripts en diferentes regiones que son la manera de se comunicar de las personas de los distintos países. Entonces, entonces, la solución hasta ahora puede ser, no, tiene que ser comunicar en ASCII, está bien, pero para, para, si nuestra, si nuestra intención es, es como contornar la, 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 la brecha digital, es lo más, ¿cómo hacer esto? Porque para muchas personas, porque para muchas personas no es una opción, sí, entonces, ¿cómo, cómo, cómo funciona la, la aceptación universal? En 2011, se hizo posible la creación de URLs completas en caracteres no ASCII. La tecnología que permitió esto es Punicode, sí, es un, como un wordplay en, en, en la palabra Unicode, sí, y un ejemplo que, que tengo acá es el sitio de China Mobile. El sitio de China Mobile en caracteres chinos se, se escribe así, sí, pero para, para, para todo el sistema de, de DNS, la cuestión es, la cuestión es que esto no, no significa nada, porque, ah, no, no, el DNS es ASCII. Entonces, lo, lo que el Punicode hace es como una traducción, eh, y para, o, lo que llamamos de A-Label, X, Z, y todo más. Y, para propósitos prácticos, puedes hacerlo tú mismo con, eh, el sitio Punicoder.com, y puedes, eh, eh, tener una experiencia de, de cómo, cómo, cómo funciona el Punicode. Y, eh, y un, un ejemplo que, 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 que me gustó, que me gustó mucho, son, eh, es de los caracteres indios, porque es un país continental, sí, con 22 idiomas oficiales, 13 alfabetos oficiales, y, 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 y las personas, eh, efectivamente, se utilizan del inglés, eh, en, eh, y uno, o dos, o tres de estos idiomas, que tienen alfabetos, eh, específicos. Entonces, como una política de, 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 de diversidad, el gobierno, eh, el gobierno estableció que, eh, el, el, el dominio Punto Bharat, que significa República India, sí, ah, tendría una serie de, 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 de variaciones, ¿sí? Eh, pueden ver, eh, pueden ver los diferentes IDNs, son los scripts, eh, la lenguaje que está asociada a los scripts. Entonces, eh, tenemos que pensar que estamos hablando solamente de, 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 un, un país específico, que tenemos tanta, tanta, tanta diversidad en un país específico. Si tenemos la percepción americana y por americana, estoy hablando de todo el continente americano, es muy distinta de la comprensión que tienen los asiáticos, etcétera, porque no estamos acostumbrados, pero es una realidad que tenemos que empezar a pensar. Y no es solamente la cuestión de scripts. Tiene también la cuestión de los nuevos GTLDs, como llamamos, que son no tan nuevos, son muchos de 2012, 2013, pero no están totalmente aceptados. Entonces tiene cuestiones. Acá yo fui más específico con los GTLDs, porque si tienes un business en Tokio, ¿por qué no el nombre punto Tokio? Sí, son posibilidades de diversificar y de traer un aspecto diferente, una innovación en los nombres de dominio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aceptación universal, estamos hablando de los diferentes scripts de los nuevos GTLDs. Y, pero, puede ser, se preguntan, ¿pero cómo se hace aceptación universal? No es muy simple. Inicialmente no es muy simple. Yo soy un investigador, trabajo haciendo implementación de aceptación universal en diferentes proyectos. Entonces, el problema es que tenemos cinco etapas distintas, ¿sí? Tenemos que aceptar, validar, almacenar, procesar y presentar. Tiene un montón de texto en inglés, pero fundamentalmente estamos hablando acá de operaciones de web, ¿sí? De internet y de web, que necesitas almacenar las informaciones en una base de datos, y después tienen que extraer, pero esto, el input, parte de un navegador, sí, son diferentes camadas. ¿Por qué es difícil? ¿Sí? Porque no se trata de cómo funciona un solo componente, sino como toda la estructura de un software que ocupa de aceptación universal. Entonces, si se consegue aceptar en el navegador, si la estructura web, sea JavaScript, sea, o qué, que sea, consigue validar, si no consigues almacenar en su banco de datos, no puedes proseguir, ¿sí? No tiene cómo procesar o presentar. Entonces, hay como una, hay dependencias muy específicas que son partes diferentes, distintas, que operadas por personas distintas, grupos, y por veces que no se comunican, ¿sí? Entonces, tengo acá algunos problemas, porque estamos en un ambiente LACNIC, algunos problemas más específicos para que los técnicos puedan entender mejor, para los que no son técnicos, disculpa, pero no es una parte muy grande de la presentación. Pero para conseguirmos hacer la aceptación de los email address internationalization, que son los emails que incorporan las tecnologías de universal acceptance, el SMTP, tiene que utilizar UTF-8, ¿sí? Y no es muy común la implementación de UTF-8 por padrón. Es una cosa que tiene que ser deliberadamente, ¿sí? Y hay otros problemas. Los nombres de dominio pueden ser más largos de lo esperado, ¿sí? Porque en los GeoTLDs, por ejemplo, hay extensiones de dominio con 10 caracteres, ¿sí? 12 caracteres. Hay también una cuestión que es muy compleja, que es la escritura de derecha a izquierda, que es difícil de procesar y también es un desafío de la perspectiva de lo que pensamos normalmente cuando tratamos de dominios de internet. También los variant characters, que en la lengua, el lenguaje china, por ejemplo, es muy común, que se escriben de manera diferente, pero el significado es lo mismo. Entonces, ¿cómo tratar de estas cuestiones? Especialmente cuando pensamos en términos de phishing, etc. Y, por fin, pero no es importante, las pruebas deben hacerse con idiomas desconocidos para los desarrolladores, ¿sí? Entonces, tienes que lidiar con un montón de scripts que no son parte de su experiencia, ¿sí? Entonces, la parte de backend tiene una serie de cuestiones. Y también la cuestión del frontend, ¿sí? Que el principal para mí es el código obsoleto, ¿sí? Tenemos ahora una gran diversidad de implementaciones de JavaScript y todo más, pero lo que se pasa es que muchos sitios, muchísimos sitios, utilizan códigos que están hechos para validar una parte muy específica de los scripts, que es de A a Z, Z, y números como de 1 al 9. Sí, y tengo acá algunos ejemplos de nuestra investigación. Y para los que son desarrolladores, pueden observar que son muy simples, no contemplan mucho y también, por veces, no logran éxito en validar dominios que de 2009, 2008, como punto aero, que son muy más simples de lo que estamos hablando, ¿sí? Para mí, una cosa que es importante de traer para todos es una encuesta global que realicé con un grupo de expertos que tenía la premisa, que parece simple, pero no fue tan simple, de hacer la evaluación del cumplimiento de la universal acceptance en los mil sitios web más visitados del mundo, según Alexa, mediante el mostrero de enfoques de desarrollo para el campo de e-mail en formulario, ¿sí? Entonces, básicamente, visitamos los mil sitios web más visitados del mundo y testamos diferentes maneras de hacer un nombre de e-mail. Entonces, tiene del más simple, que es el caso ASCII, ASCII New Short, hasta el más complejo, que es el caso RTL, como llamamos, de derecha para izquierda, utilizamos el arábico. Y los resultados son muy interesantes, porque la primera encuesta de 2017, en comparación con 2019, tenemos un cambio, tenemos un cambio expresivo en relación a los nuevos dominios que no involucran diferentes scripts. Sí, entonces, para los GeoTLDs que presenté, está un poquito mejor, para los que son cortos en específico, está muy mejor, para los que son más longos, está mejor, pero la cuestión de la internacionalización, los scripts efectivamente internacionales, no están muy mejor. Si tenemos como, mucho de lo que observamos, por ejemplo, en los dominios Unicode, tenemos un pequeño progreso, pero tiene que partir del facto que hay muy poca aceptación. Estamos en 2020, este padrón existe como a 10 años, y la aceptación es cualquier cosa como 10%, 15%, muy poco, muchísimo poco. Y los problemas, para los que son más enfocados en seguridad, tenemos la cuestión de los homógrafos, que sí, es una cuestión muy, que necesita de mucha investigación. Sí, para los que no lo saben, hay caracteres que son, en términos de visualización, son el mismo, pero de la perspectiva del Unicode, son distintos. Entonces, tiene este ejemplo, en latín, en griego, en cirílico, nos parece el mismo, pero de la perspectiva Unicode, son caracteres distintos. Entonces, es una cosa que puede ser utilizada para phishing y todo más. Tenemos un ejemplo real, un caso de 2017, un bug en Firefox y Chrome, y el sitio web de ejemplo es el epic.com, que son los desarrolladores del Fortnite, que todos conocen, porque todos los chicos están involucrados en Fortnite. Y por mucho tiempo, había la posibilidad de utilizar lo que estaba diciendo en este ejemplo acá, los caracteres similares, los homógrafos, para impersonar un sitio web con resultados muy similares, como puedes observar en la parte derecha de la pantalla. Entonces, es una investigación muy interesante, hay un link acá, después si quieres más específicamente el link, pueden me pedir. Voy a decir que si estás interesado, si alguien tiene interés en nos ayudar con estos problemas, somos un grupo, somos una comunidad global que trabaja en el entorno de ICANN, pero somos independientes, y puedes nos encontrar en uasg.tech, y estamos todos muy interesados en saber más de las perspectivas regionales, de qué piensan, de qué quieren hablar, de la situación de los lenguajes indígenas, latinas, y si quieren hablar conmigo, tengo una colección de papers también, puede acceder a mi sitio, o pedir para la organización, que estoy muy interesado en hablar con todos, que tengan interés también en esta cuestión, que para mí es tan importante, que es la cuestión de la aceptación universal. Entonces, voy a encerrar por acá, para no exceder mi tiempo. Espero que tenga una presentación clara, pero estoy disponible para hablar con todos, y muchas gracias por su atención.